Ya le he quemado las barbas al diablo, me está llegando un olorcito bueno Compa José, pásame un cigarrito, bien marihuana vamos a ponernos Aquí traigo otro bien preparado, bien bañadito para el arreglo Y el narizazo no son suficientes para que el motor levante el vuelo A mí me gusta el viaje directo, sin escalas derechito al cielo Ya después con un trago de whisky, me relajo otra vez piso el suelo Me fascina ponerme bien grifo y que mi corazón se acelere Que al cabo algún día he de morirme, por eso le pumo de la verde Diez cigarros al día me relajan, tres a medianoche se puede Siempre traigo los ojos bien rojos y lo que digan me importa poco A mí me gusta andar acelerado, para hondearme y ponerme bien loco Si me muero es mi gusto y ni modo, y al final me llevaré al pozo A veces veo moros con tranchetes y confundo árboles con soldados Ese humo a veces me relaja, y otras veces me pone alterado Pero vieras que a gusto se siente, en mis pulmones bien atravesado Voy a fumarme otro cigarrito, que mi cuerpo me lo está pidiendo Mi cerebro quema las neuronas, y no importa correr ese riesgo Si me muero que sea en las alturas, para estar más cerquita del cielo Si me muero que sea en las alturas, para estar más cerquita del cielo Si me muero que sea en las alturas, para estar más cerquita del cielo